Hola, soy Ricardo Solves, tengo 16 años y vengo de Tucumán. Llegué al club con edad de 15 años, de séptima, y sentimientos he encontrado muy lindos. Me encontré con un club muy bien formado y estoy contento de estar acá. Y las expectativas muy buenas también. Y tengo como sueño, bueno, debutar en primera y tener de a poco varios minutos.